Con la finalidad de realizar el mantenimiento y mejorar las condiciones de más de 200 kilómetros de carreteras del Distrito de Independencia, la Comuna Celeste determinó la compra de cuatro unidades de maquinaria pesada, como una retroexcavadora con pala frontal, un mini cargador frontal debidamente equipado, un volquete y un cisterna, con un presupuesto superior al millón y medio de soles. Frente a una crisis económica que tenemos, tenemos que buscar estrategias para poder hacer los mantenimientos de todas las vías que tenemos en las zonas rurales y también para aperturar calles, demoler inclusive de repente infracciones dentro de lo que es el proceso constructivo, necesitamos maquinarias. Entonces la municipalidad al ver de que hoy el canon ha bajado enormemente, para poder rentar toda la carretera necesitaríamos alrededor de 22 millones de soles. Entonces estamos adquiriendo maquinaria por un monto de 1.735.000 soles en este momento, que consta de cuatro máquinas, una retroexcavadora con su pala frontal, un mini cargador, totalmente equipado con rompedor de concreto, con rodillo, con una pala y finalmente también un volquete de 15 metros cúbicos y una cisterna de 2.000 galones. Entonces eso es lo que se está ahorita adquiriendo para que podamos lograr superar las brechas definitivamente de la baja del canon y de esta manera el servicio continúe en el Distrito de Independencia y Bienestar de la población exclusivamente rural y también urbana. ¿Desde cuándo empieza a entrar en funcionamiento o en todo caso a salir a la población de esta maquinaria? Recién se han logrado ya el proceso de adjudicación de dos máquinas, en estas semanas deben ser dos más, entonces seguramente a partir de la primera, segunda semana del siguiente mes ya se deben tener las cuatro máquinas, inaugurarlo en acto protocolar y luego empezar, iniciar ya con su proceso de ejecución de las obras dentro del Distrito de Independencia. Seguramente van a quedar libres horas máquina, ¿en este contexto será posible alquilar quizás a otro municipio para que puedan darse? No, hemos tomado la decisión de que por lo menos hasta el momento que nosotros no tengamos listo todas nuestras vías no se va a alquilar, son máquinas exclusivos para mejorar la infraestructura de la Municipalidad Estatal de Independencia. Una vez que hayamos superado, imagínense ustedes por ejemplo tenemos a Yaca, una carretera totalmente en mal estado y estamos promocionando el turismo y de esa manera tenemos más de 250 kilómetros en todo el Distrito de Independencia. Mientras no superemos ello, yo pienso que no debe de alquilarse porque exclusivamente lo estamos traiendo por la necesidad institucional. Entonces, posteriormente en el futuro, una vez que se haya superado seguramente las siguientes gestiones podrán tener la oportunidad de hacerlo si es que tienen a bien, pero en esta gestión va a ser bien difícil de acuerdo a la gran necesidad que tenemos de rehabilitar las vías.